Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. Parecería que la República Checa no tiene ningunos vínculos históricos, políticos, etcétera, con la región latinoamericana, pero por primero no es la verdad. Podemos observar en la historia interconexiones como con México, también con Bolivia durante la guerra del Chaco. Unos generales checos también participaban en la guerra del Chaco. En Brasil, justamente, podríamos decir por el presidente Kubitschek, que también tuvo sus raíces checos, y también, por supuesto, Batia, que estableció aquí muchas ciudades y compañías. Entonces, hubo vinculaciones también económicas. Sí, por ejemplo, con Brasil, una relación muy fuerte, yo diría, entre la República Checa y Brasil. Pero también tenemos que hablar sobre similitudes de algunos procesos que se están realizando. Nosotros, la República Checa, como parte de la Europa Central, que estamos al margen de la Unión Europea, podríamos decir. Somos, en comparación con la Europa Occidental, sí, somos contados como país que se viene desarrollando todavía. Y también con una democracia muy joven, sí, lo que también yo creo que nos interrelaciona con la mayoría de los países latinoamericanos, que también comenzaron sus procesos de democratización y consolidación democrática en la tercera ola de la democratización, a fines, podríamos decir, del siglo XX, o, bueno, a fines de los años 80 y a principios de los 90. Entonces, sí, hay procesos tan similitudes, y yo creo que afrontamos a los problemas tan parecidos dentro de nuestras sociedades, tanto en el campo político como en el campo económico, que simplemente no se puede descuidar, sino se pueden ignorar, cómo podemos compartir nuestras experiencias, nuestras soluciones, y buscar las similitudes, diferencias, etc. Entonces, yo creo que es muy importante, y también por el valor del conocimiento mismo, ¿no? Siempre, digamos, a veces ese mundo modernizante, capitalista, también intenta convertir todo, digamos, en el capital, cómo modificar todo, y lo que no tiene valor, digamos, comodificada, que podemos expresar en un precio, o así decirlo, digamos, como si no existiera, ¿sí? Pero yo creo que los conocimientos y su reproducción, todo sobre la cultura, interconexiones, etc., es importante por sí misma, ¿no? Entonces, también mantener eso, y no por último, el legado de la colonización. Bueno, tal vez mi país, justamente, directamente, no era la fuerza colonizadora, pero yo creo que como parte de Europa, de la cultura europea, tenemos que confesar algunos legados de nuestra historia, lo que los países europeos hicieron en otras partes del mundo mediante esa colonización, y en muchos casos, lamentablemente, depredación, no solo de la naturaleza, pero sobre todo de las culturas autóctonas que existían en esos países. Y la América Latina no es una excepción, más al contrario, con toda esta historia colonizadora. Yo creo que sí, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad, y también eso es una motivación muy fuerte. Sí, tal vez es justamente por el hecho que Brasil es, podríamos decir, una fuerza con un gran potencial, porque tal vez es un país grande, con mayoría de la gente en la región latinoamericana, podríamos decir. Y sí que, no solo en el campo económico, pero sobre todo desde la perspectiva política, económica, sí, tiene un potencial fuerte de convertirse en una fuerza, un poder dominante en el continente. Tal vez por eso su atención siempre un poquito dirigía más a otros poderes en otros continentes, o a Estados Unidos, o a Estados Unidos, a Europa, etc., y mucho menos en los países vecinos o dentro de la región. Que, como yo creo, deberían ser los aliados naturales, tal vez primeros. Y también puede ser, de una manera, por la historia, si tenemos una historia larga de relaciones problemáticas con Argentina, también podríamos, sí que se han, ya, eran solucionados, gracias, yo creo que gracias a la democratización también, que, justamente, las relaciones entre Brasil y Argentina me parecen que expresan bien los impactos de la democratización en algunos conflictos entre los países vecinos, como, sí, entonces las relaciones ya se han mejorado y yo creo que ahora es el tiempo, sí, reforzar las relaciones y que hay espacio de profundizar esa colaboración y intercambio, no solo en el nivel económico, sí, pero también político, diplomático, militar, y creo que ya se ha comenzado, sí, pero poco a poco, y, bueno, eso tiene que provenir también desde dentro de la sociedad misma, sí, yo creo que no se puede implantar desde arriba, solo por las élites políticas, pero también, como que, poquito a poquito, con la socialización, con toda esta educación que es tan importante.